La carretera austral es una de las rutas escénicas más espectaculares del mundo. Un trayecto de 1200 kilómetros que atraviesa la Patagonia chilena desde el Puerto Montt hasta Villa O'Higgins en el extremo austral de Chile. También es conocido como Ruta 7. Este hermoso recorrido es el primer acercamiento a espesos bosques, lagunas de color turquesa, ríos de aguas intensas y parques nacionales que protegen especies de flora y fauna endémica y en peligro de extinción. La carretera austral se divide en tres tramos. El primer tramo va desde Puerto Montt hasta la localidad de La Junta. Una ruta que atraviesa la zona sur de la región de Los Lagos y el comienzo de la región de Aysén. En esta parte de la ruta está el hermoso Parque Pumalín y la ciudad imperdible de Chaitén. El segundo tramo empieza en La Junta y termina en Coyaiqué, capital de la región y el lugar perfecto para comprar provisiones y recargar gasolina en caso de viajar en auto. En esta bella zona están el magnífico Parque Nacional Keulat y las lindas localidades de Puyuhuapi y Puerto Cisnes. El tercer tramo de la ruta 7 comienza en Coyaiqué y termina en Villa O'Higgins, el último pueblo de la carretera austral desde donde se puede salir a explorar el río Mosco, pescar, hacer montañismo o simplemente descansar. En esta parte del recorrido está la Reserva Nacional Cerro Castillo, perfecta para los adeptos al trekking, el río Báquer, el más caudaloso de Chile y paraíso de los amantes del kayak y el rafling, las famosas capillas de mármol y los espectaculares campos de hielo norte y sur. La duración del viaje a la carretera austral varía dependiendo de la cantidad de lugares que se visitarán, así como también de la cantidad de tiempo que se disfrutará de cada uno. Algunos se toman tres semanas para recorrer solo uno de los tramos de la carretera, mientras que otros la recorren completa en 10 días, haciendo paradas solo en lugares esenciales. El tiempo que demores dependerá de los puntos que estés interesado en conocer, y es por eso que se recomienda organizar el viaje con anticipación. Las distancias en la carretera austral son largas, es difícil acceder a muchos de los destinos y el transporte no es frecuente. De enero a marzo es la época del año más recomendada para recorrer la Patagonia, debido al clima cálido que ofrece. Por lo mismo, debemos considerar que es cuando hay más gente. La carretera austral lo tiene todo, es mágica, y si eres de los que aman la naturaleza, este es uno de los lugares que deberías visitar.